¡Suscríbete al canal! Las experiencias que generación tras generación nos han heredado nuestras abuelitas para saber si daremos a luz a una niña o a un niño. Si esperas a una niña podrías tener estos cambios. Foto, un splash tu pancita estará alta. Se tiene la creencia que si una embarazada tiene la pancita caída tendrá un niño y si está alta es una niña. Tu cabello se ve más opaco. El cabello también sufre cambios durante el embarazo y se cree que si está fino y opaco, es porque darás a luz a una niña. Lee también, los padres si tienen un hijo favorito, según la ciencia tu pancita se ve más redonda. Según las abuelitas, cuando la pancita de una mujer embarazada tiene forma de pelota es porque está gestando a una niña, ¿lo habías notado? Las primeras semanas tienes náuseas. En este punto quiero hacer un comentario personal porque yo tuve unas náuseas terribles los primeros tres meses de mi embarazo y si tuve una niña. Otras madres de niños me contaron su experiencia y dicen no haber tenido náuseas, ¿te gusta dormir de tu lado derecho? Por alguna razón, las mamás de una pequeñita acostumbran a dormir del lado derecho de la cama porque se sienten más cómodas. Tus antojos son postres y alimentos dulces, en mi embarazo también me gustaba comer todo tipo de panes postres y dulces, todo el día se me antojaba eso. Si esperas a un varoncito podrías tener estos síntomas, tu cabello es más brillante. Muchas mamás de niños dicen que durante su embarazo su cabello parece como de modelo de anuncio de shampoo, no tienes náuseas. Qué envidia, según las creencias populares, las mamás de un varón no sienten náuseas ni en las primeras semanas de gestación. Tu pancita está baja. Este es uno de los mitos más populares para saber el sexo del bebé, si la barriga está alta es niña y si está baja es niño. Te gusta dormir del lado izquierdo, si te sientes más cómoda del lado izquierdo, entonces esperas a un pequeñito. Le también, hijas de madres trabajadoras son más exitosas y ganan más dinero, la ciencia se te antoja lo salado. Si cada vez que hueles un plato fuerte y todo lo que tenga que ver con el limón y la sal, es porque seguramente darás a luz a un varoncito, según las creencias populares. Tu cadera y tus glúteos han aumentado de tamaño, sientes que tus caderas se han estado ensanchando, puedes echarle la culpa o agradecerle a tu pequeño varón. Claro está que un ultrasonido nos puede dar una respuesta más acertada de si tendremos una hija o un hijo. ¡Gracias!